Muy tal, muy bien. ¿Equilidad de la energética? ¿Cómo el que tiene la energética? ¿Cómo el que tiene la energética? ¿Y? Bien, contento. Vale, eso es lo que hace falta. Venga, pues cuando quieras. Buenos días, soy Manuel Romero Arias, vengo de Andalucía y me vine aquí con la autocaravana para finalizar mi formación en eficiencia energética y energía solar térmica. Y bueno, mis compañeros y yo del Instituto de Zubieta, del Lambide Escola, pues venimos a presentar Neverde, que son pequeños aparatos de refrigeración ideales para pequeños habitáculos así como mi propia autocaravana o pisos de estudiantes. Los aparatos como tal son bastante, o sea, son pequeños, son ligeros, son más ecológicos que los aparatos normales y también son bastante baratos, así que por 35-50 euros podemos tener un aparato de refrigeración para toda la vida y nada. ños Ni de biotean Euskarak, tocimiento barato y billato du. Es que de casco. ¡Gracias!